¡Suscríbete! Y hemos preparado un reportaje con tus compañeros de Teatro Vivo Que nos hablan un poco acerca de esta obra que se presentó ¡Vamos a chequearlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Todos los 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Y por eso la Municipalidad de Lima organizó actividades para toda la familia Durante todo ese mes Nuestros amigos de Teatro Vivo se presentaron el último día de estas celebraciones Con la obra Las Suplicantes La obra de Las Suplicantes se trata de chicas que han sido explotadas sexualmente Y mediante esa obra hacemos ver a la sociedad o a las personas De todo lo que trabajamos nosotros que es la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes Hoy Las Suplicantes somos niñas Adolescentes que sufren de un delito ignorado Pero seguimos teniendo la fuerza de huir Hoy ese delito está penado por la ley ¿La cumplimos? La explotación sexual infantil es cuando un criminal obliga con engaños a niños, niñas o adolescentes A que tengan relaciones sexuales con otras personas que pagan por eso Pero ojo, no te confundas No es lo mismo que prostitución Pues la prostitución es cuando una mujer adulta decide tener relaciones a cambio de dinero En niños, niñas y adolescentes no se puede hablar de prostitución Porque son explotados por criminales Día de la bola Cada una de estas mujeres se esperó que no estaba destinada a compartir su vida con Iván Sino con Pedro, Pablo, Ernesto, Sergio Y todo hombre que sea invitado a la fiesta O que un día cualquiera tenga la urgencia de satisfacer sus necesidades carnales con una dulce jovencita Nosotros hemos montado este tema porque nos dimos cuenta de la problemática social que había con solo tocar este tema Hay miles de niños, niñas que están siendo explotadas en estos momentos Hoy pensamos que una niña adolescente que toma la opción de acostarse con alguien Es porque lo decide Son tantas las maneras en que niñas y adolescentes son atrapadas en este delito Son tantas las mentiras Una vez que somos atrapadas en este delito Nuestros nombres no importan Nos llamamos otra cosa Esta hora es importante para que no suene más duro Porque si tú le dices a una persona Oye, hay explotación sexual acá Y todo Se sorprende y dice ¿Qué está pasando? Por el mismo tema de poder sensibilizar a la gente Sobre la explotación mismo, ¿no? De eso se trata nuestra hora Y es que gracias al teatro Estos temas llegan a más y más gente Para que así Tú, yo y todos Sepamos cómo hacer el pare de una vez A la explotación sexual infantil Se transmite también la problemática Drogas, alcohol Y muchas problemáticas más a través del teatro Hay varios grupos en Perú que transmiten eso Se puede prevenir esto, lo que está pasando Que es la explotación De que más chicos no sean explotados Salgan de sus casas y vean Que hacemos teatro, danza Para que se unan a nosotros Y digan, oye, qué paja Como dicen El teatro toca el alma de la gente ¿Qué pasa? Con el a otro Teatro toca el alma de la gente El fenómeno sé ¿Qué pasa? Teatro toca el alma de la gente Y es importante